Aresú 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 Mi princesita de Persia Aresú mechó mi hongo Con su burungangán Aresú Mi tacúfaburé mamá Lo que me gusta de ti Son tus ojitos de gato Y tus labios de rubí Ese cuerpo de sirena Tu perfume embriagador Que me envuelve y que me quema Ay, 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 ay Burungangá, burungangá Burungangá, burungangá Burungangá, patima tanga Burungangá Tan vengre tumba y emayanga Burungangá Máquebe de tumba le maquere Burungangá Tibiridón, holocumá Burungangá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Burungangá Ay, 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 ay Burungangá 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 ¡Gracias! 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 Me quedé con el sabor de tu boquita morena Tu perfume embriagador que vuelve loco a cualquiera Te busco por donde quiera en Quilamba y Santiago Haré su cuento te amo porque tú eres mi locura Yo pierdo hasta la cordura cuando te tengo en mis brazos ¡Oh, Arezú! ¡Oh, Arezú! ¡Oh, Arezú! Tú eres la vitamina ¡Aresú! Que alimenta mi alma ¡Aresú! ¡Oh, Habibi! ¡Aresú! Necesita de persia ¡Aresú! ¡Ares un mecho de hongón! ¡Aresú! Con su burunganga ¡Aresú! ¡Nita cufamure mamá! ¡Aresú! 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 ¡Aresú!